Bienvenidos a The Startup Crying. Les cuento un poco mi historia, porque es muy distinta a la trayectoria normal de un emprendedor. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México, y estudié en Litam Economía, en una época en que todo el mundo quería ser economista porque estaba de moda, Castralinas y Aspe, y estudié en Litam en el 93, cuando era realmente como el tema de moda. Y estudié economía en Litam, pensando en trabajar como cualquier itamita en Hacienda. Y tal cual, mi primer trabajo me lo ofreció un profesor de Litam en Hacienda. Trabajaba yo en política de precios y tarifas, y ponía, hacía análisis econométrico para hacer los precios de la gasolina y el diésel. Un trabajo muy técnico. Trabajé allí un año, y hacía yo modelos así gigantes y me sentía yo muy fregón. Y un día me despierto, y después de hacer miles de análisis y miles de all nighters en Hacienda, que les gusta trabajar esta tarde, veo en el periódico que ya se anunciaron los incrementos a la gasolina, y digo, eso no tiene nada que ver con todo el análisis. Tema de política. Y entonces dijeron, no puedo trabajar en el gobierno jamás, todo el trabajo no se respeta. Y tuve oportunidad de conocer en una boda a Pedro Azte. Y como en las bodas no hagan la valor... Claro, te lanzaste a ver qué era lo que realmente podía hacer. Con unos tequilas encima, le dije, oye, yo quiero trabajar con usted. Y me dijo, ¿qué haces? Fijate con energía. ¡Ah, qué suerte! Justo estamos abriendo un área de energía. Vete a entrevistar con alguien. Entonces entré a trabajar a proteger... ...que estaba en la inversión que formó Pedro Azte, saliendo de Hacienda, en un área de energía nueva, que no tenía nada que ver con poner precios de petróleo, pero que hacía project finance, que hacía financiamiento de proyectos de infraestructura y de energía. Y empecé ahí como analista, ya mi primer trabajo formal, titulándome de la universidad. Y trabajé ahí dos años en un ambiente donde todos son doctores en economía. Todos en proteón en ese entonces. Y éramos todavía muy pocos. Trabajamos en una casa en San Ángel. Éramos 15 empleados. Yo fui uno de los primeros analistas en 1997. ...con un doctor, Antonio Sousa, que hacía temas de energía. Y me tocó hacer análisis financiero y arreglos en Project Finance para hacer plantas eléctricas. En realidad hicimos una planta eléctrica para Cemex, que fue el primer contrato privado a privado en México. Cemex licitó y se construyó una planta, y el dueño de la planta le firmó un contrato para venderle 25 años de energía eléctrica a Cemex. Y luego armar todo el arreglo financiero, de quién iba a venir el dinero de la deuda, del capital. La verdad que un proyecto muy interesante, pero ahí aprendí como el aspecto muy integral de hacer un buen proyecto, donde tienes que meterte con abogados y pasé horas y horas leyendo temas de abogados. Y me fui a Kansas a hablar con técnicos. En Kansas City estaban los técnicos realmente de energía que vendían el poder calorífico de las turbinas. Y yo, que no era ingeniero, pues ahí estaba aprendiendo de todo. Y lo que entendí es que, cuando eres un hombre de negocios, tienes que entender como los aspectos totales de una empresa. Pero trabajar en protección, entonces había mucha presión para irme a hacer un doctorado en economía. Y entonces decidí hacer eso. Me fui a hacer un doctorado en economía en Londres, en la Escuela de Economía de Londres, en el 99. Y entonces tuve un año allá, me especialicé en microeconomía y en organización industrial, en temas de organización industrial, de cómo se dividen los mercados, cuándo hay monopolios, cuándo hay metropolios y así. En temas de regulación energética, cómo partir un monopolio energético, cómo partir a Cemex. Hice una tesis sobre cómo privatizar los servicios de transmisión de Cemex. Estaba yo muy clavado en temas económicos. Y al final de un año dije, suficiente. Yo no quiero pasar mi vida escribiendo papers que demuestran que el teorema del bienestar se cumple en la tercera ley. No estaba la pasión. Dije, no, esto no es lo mío. Entonces me regresé, me regresé a México, volví a Protego. Fui subdirector en Protego, subdirector del área de energía. Mi compañero de banca que se sentaba aquí. Era un cuate que se llamaba Luis Videgaray, que no hablaba con nadie. Era un nerd ahí que estaba sentado. Y él sí tenía pasión por lo que estaba haciendo y yo estaba un poco confundido y frustrado. Entonces decidí irme a hacer un MBA. Decidí que me quería acabar el mundo de los negocios. Y en 2002 me volví a ir de maestría, me fui a Stanford a hacer un MBA a Stanford. Me casé, me fui a Stanford recién casado. Y la verdad es que Stanford a mí me abrió los ojos para muchísimas cosas. En términos de que hay un mundo afuera con miles de temas que pueden ser muy, muy apasionantes. Entonces, pues me metí a conocer sobre emprendedores, tomé un curso de emprendedores. Lancé un proyecto emprendedor en su momento. Tenía que ver con remesas en un año cuando eran interesantes las remesas, en 2003. Y entonces, un poco tenía yo un interés en hacer una carrera en Private Equity. Tenía experiencia en Product Finance y tenía algún salito de ser emprendedor, pero no tenía un peso para decir, yo emprendedor todavía no, pero esto estaba muy interesante. Entonces, tenía como las tres cosas. Dije, ¿cómo las combino? Y les voy a contar una anécdota porque así pasan las cosas. El chiste, yo lo que he aprendido es que en la vida pasan las cosas cuando haces que sucedan como colisiones de eventos sin saber qué va a pasar. Y eso tiene que ver mucho con ser emprendedor. Y entonces, yo me dije, ¿cómo va a ser la mejor forma de meterme al mundo del Private Equity? Y era lo que me pensaba en ese momento. ¿Por qué? Porque del Product Finance sabes hacer contactos y cosas así. Así que, pues voy a ir a hablar con todo el mundo que haga Private Equity en México. ¿Cómo? Porque les voy a decir que estoy haciendo un paper de WC Stanford y me van a decir. Y entonces, pues empecé a hablar con gente y empezaron a una agenda. Y vi las noticias, vi en la columna de Don Minero, que se estaba armando un fondo ahí entre dos personas. Entonces, la cité para una junta para traficarles su fondo. Y resulta que esa no trafaza. Hablé con mucha gente del sector, pero esa no trafaza. Y entonces, los dos que estaban ahí me dijeron, ¿y por qué no estás juntando a los dos? Y yo, que no están haciendo ustedes un fondo. Disculpa, no se conocen. No, pero es una buena idea. Y entonces me dijeron, oye, pues esa idea que tienes tú de que deberíamos hacer un fondo, ¿por qué no? Nos ayudas a hacerlo y lo hacemos. Vienes la dices, en vivienda. Y entonces me dijeron la tarea de empezar a armar un fondo mientras estaba yo en mi último semestre en la universidad. Y regresé a México a cofundar con ellos y a ser el director de finanzas de un fondo de Private Equity en vivienda, que se llama Umbral Capital. Entonces entré de CFO 1 para Carta, regresé en 2004. Y en paralelo, hice dos cosas. Primero, me metí de mentor de Endeavor. De nuevo, seguía muy relacionado con Pedro Aspi. Él había sido, bueno, seguía siendo presidente del consejo de Endeavor. Y regresé a dar clases. Cosa que había hecho desde que había regresado de la maestría en Londres. Básicamente porque con así te exigía dar clases. Entonces estaba yo dando clases de macroeconomía. Y estaba yo de mentor de emprendedores. Ahí empezando a conocer, imaginando unas empresas que no entendían nada. Pero ahí estaba de mentor. Poco a poco me empezó a gustar el tema de dar mentoría a empresas. Y de ser asesor de empresas. Estaba yo de asesor de una empresa de farmacias. Y asesor de una empresa de construcción en temas de vivienda. Y mientras tanto fui CFO y fui creciendo en los rangos de este fondo. Fue un fondo de 50 millones de dólares. Que fui durante tres años director de finanzas. Después otros tres años director de operaciones y director de finanzas. Y finalmente me nombraron director general. Tuve una carrera ahí muy aplicada. Pero tomando más responsabilidades en un fondo. Y dando muchas clases. En 2006 un colega de Stanford regresa a vivir a México después de estar en Europa. Y dice ¿qué haces dando clases de macroeconomía? Ya es como bueno. ¿Por qué no damos clases de... El supernúrgico y de desarrollo de negocios? Que es lo que nos gusta y lo que sabes hacer. ¿Y qué tal barco o si eras estricto? No, bastante estrictos. Tenemos fama de estrictos. No doy clases sin parar desde el 2000. No soy muy barco. Pero trato de ser muy estimulante para los alumnos. Eso nos viene bien un profesor en temas así muy estrictos. Sobre todo muy estrictos en lo que yo creo que es la clave de ser emprendedor. No soy muy estricto en... Salgan a la calle. Háganlo. No puedes en una semana haber hecho un estudio de mercados que te impide hacer llamadas. Entonces en eso tienes que ser estrictos. Entonces empezamos a dar clases de entrepreneurship. Y quisimos armar una escuela de emprendedores. Ese fue el inicio. Y entonces empezamos a hacer ciertas cosas como muy de emprendedor y dijimos A ver, antes de armar la escuela, ¿por qué no le decimos al ITAM que queremos dar un diplomado? Lo que vimos es... Cuando das clases en licenciatura... Me estoy alargando mucho. Todo mucho. Perdón. Cuando das clases en licenciatura... Es muy padre. Es muy motivante. Los alumnos aprenden mucho, pero no pasa nada después. Business plan se guardan en un cajón. Entonces dije, quiero dar clases en un diplomado. Quiero armar un diplomado. El primer diplomado en México sobre emprendedores. Crear una empresa en un diplomado. Entonces fui con el ITAM y le dije, vamos a hacer esto. Pero en vez de que sea un profesor, lo vamos a hacer como un programa co-branded con mi escuela de emprendedores. Que no existe y que voy a fundar el día que me digas que sí. Entonces me dijeron que sí y creamos Venture Institute. Y esa fue la marca que le pusimos para generar un acuerdo con el ITAM y hacer un co-branded diplomado. Entonces, en ese momento había tres diplomados en el ITAM co-branded. Había un diplomado de bases de datos con Oracle. Entre Oracle y el ITAM. Un diplomado en auditoría entre Ernest Añón y el ITAM. Y un diplomado de emprendedores con Venture Institute que llevaba dos semanas de haber sido constituido. El ITAM y así empezamos. Y entonces empezamos a dar clases. Y lo que yo me di cuenta es que cada vez más le dedicaba yo tiempo a los proyectos que asesoraba en Endeavor. A mis alumnos, a mis alumnos de licenciatura, a mis alumnos de diplomado. Y ahí dije, esta es mi pasión. Y lo bueno es que a mi socio le pasó lo mismo. Mi socio era director de una empresa de retail, de retail de ropa pública. Que cotiza en bolsa y que tiene muchos puntos de venta y estaba un poco igualito. Y entonces los dos decidimos dar el salto al mismo tiempo. Y lo que decidimos fue, vamos a empezar a hacer Venture Capital en México. El problema es que nadie hace Venture Capital en México de forma institucional, de forma seria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, ¿por qué no tomamos Venture Institute que ya lo tenemos y que ya tiene las clases? Y empezamos a ampliar los programas que da. Con eso nos financiamos un rato. Nos tomamos un buen pay cut, pero nos financiamos. Y salimos a levantar, y aquí fue donde, de esos momentos que en perspectiva salieron, resultaron muy buenos. Primero salimos a levantar el fondo más chico que podamos. Vamos en contra de todo lo que hacen todos los demás arrogantes de la industria. Que quieren lo más grande y que es un poco así un tema medio de macho. Y nos vamos por el fondo más chico que podamos. De la forma más institucional y con los contratos más profesionales que existen en la industria. A pesar de que los costos de transacción nos maten. Vamos a tener que pagar de nuestra bolsa para pagar abogados. Y pagar de nuestra bolsa para pagar el fiduciario. Y sacar de nuestra bolsa. Pero vamos a hacer un fondo. De forma que estemos en tres meses comenzando a invertir. Porque si no nos vamos a pasar tres años levantando dinero. Y todo el mundo nos va a preguntar, ¿pero cuál es tu tránsito? Y vas a estar justificándote. Y vas a estar viendo emprendedores a los cuales no les puedes invertir. Porque no tienes todavía dinero. Y eso es lo que pasa siempre en niños. Entonces salimos a hacer eso. Y entonces íbamos a las juntas con los grandes family offices en México. Y les decíamos que le creamos un fondo macho cámito. Mira, yo vengo de la industria. Tenía ya unos 50 mil emprendedores. Un socio de una empresa pública. Y entonces después de que fichábamos todo decíamos. Y por lo tanto te queremos pedir 100 mil dólares. Porque vamos a hacer un fondo de un millón de dólares. Un millón de dólares el fondo. Era el objetivo. Y la gente se sacaba de donde sea. ¿De verdad sabes lo que quieres? Ah, ok. ¿Y no me vas a cobrar management fee? Cero management fees. Todo lo pagamos nosotros de nuestra bolsa. No, pues así se te doy. Y entonces nos dieron un dinero muy rápido. Y en tres meses cerramos un fondo que acabó siendo de 6 millones de dólares. Simplemente porque seguimos una estrategia muy diferente a lo que había hecho todo el mundo. Y entonces lo que sucedió es que salimos al mercado y dijimos. Tenemos un fondo cerrado. Se llama Benchupan. Se está operando. Y mucha gente que había estado alrededor buscando a los primeros fondos institucionales que no cerraban. Y que no podían soltar un cheque. Pues se volvieron y dijeron. Tú y sueltas el cheque. No estamos listos para invertir. Y empezamos a invertir. E invertimos en 12 empresas en los siguientes 12 meses. ¿Por qué? Porque nadie más estaba invirtiendo. Realmente el espacio estaba muy vacío. Y porque la estrategia Convention Institute nos posicionó muy rápido en el sector. Y entonces a partir de ahí lo que me dedico es por un lado a tener un incubador a ver su impacto. A acelerar empresas. A asesorar a emprendedores. Y por otro lado a invertir. De forma que casi un año y nueve meses después de haber cerrado nuestro primer fondo. Y simplemente porque generamos track record de una forma que nadie más había generado. Hablando de ese track record pues obviamente se han... Han hablado muchísimo de estas tres que están como... De alguna manera este... Muy hot ahorita que es Fondeadora. Carrot. Y este... Prestadero ¿no? Entonces si este... Bueno pues alguna... Déjame contarte de algunas. Primero Fondeadora es un caso interesante. Porque Fondeadora no es una empresa a la que invertimos. Bueno Fondeadora surgió. Porque en la primera generación del diplomado emprendedor. Un día en el periférico. Y le digo Federico. ¿Sabes que deberíamos hacer? Deberíamos lanzar una empresa al mismo tiempo que los alumnos. Para demostrarles que se puede ejecutar. Y que lo que les estamos enseñando funciona. Y les decimos. Miren nosotros también hacemos una. Para que se piquen un poquito. ¡Ah bueno idea! Y entonces dice. Oye ya viste que existe crowdfunding en Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos una así? Y que se llame Fondeadora. Para los primeros tres minutos de la conversación ya tenía nombre. Y dijimos. Ok. ¿Y por qué no vamos clase con clase? Lo que les pedimos a los alumnos. Lo mostramos nosotros. Y la lanzamos. ¡Bah! Y entonces así lo hicimos. Y de repente jalamos a un alumno y dijimos. Tu proyecto está pésimo. Vete y haz tu Fondeadora con nosotros. A ver. Si no estás echando de ganas. Vente a Fondeadora. Y entonces así empezó Fondeadora. Y Fondeadora a la fecha es un proyecto bootstrap. Es decir. Nunca le hemos invertido dinero. Invertimos 50 mil pesos cada quien para constituirlo y empezar. Es un proyecto que nunca ha recibido capital. Como el 90% de los negocios de startups en el mundo. Y eso es algo que se olvida. Eso es bien importante. En Silicon Valley. Hoy. 90% de los negocios que se arrancan son bootstrap. Y eso la gente tiende a olvidar. Es decir. No puedo emprender porque nadie fondea. Es cierto. Es cierto. La gran mayoría de los negocios se emprenden sin fondeo. Y nosotros queríamos demostrarlo. Y queríamos decir. Nuestras herramientas funcionan. Y lo que más yo quería decir. La clave para lanzar un negocio es ejecutarlo. Hazlo. ¿Te parece buena idea? Hazlo. No me hagas un business plan. No me analices el mercado con un estudio profundísimo. Hazlo. Y vas a apostar ante el mercado. Entonces. Lanzamos Fondeadora. Subimos a un fondo. A un socio empezaba el programa. El programó. Yo fui a tocar la puerta a todo un amigo que tenía algo de creativo. Le decía. Por favor. Es un proyecto en mi plataforma que estoy lanzando. Y de repente. De nuevo. En esta idea de que colapsen. De que choquen ideas. Y aparezcan cosas grandes. Y yo insisto mucho. Que siempre el emprendimiento es así. Es muy efectual. Tienes que agarrar las oportunidades cuando salen. Un día me entero. Que en la escuela de mis hijos están. Los hijos del director de Paypal en México. Y yo le hablo. Y le digo. Te digo. ¿Te acuerdas de mí? Ni lo pica. Te quiero pedir una cita. Entonces voy a verlo. Y le voy a decir. ¿Quién es este güey? Entonces voy. Y le platico. Y digo. Mira. Estoy siendo fundadora. Y es una plataforma de crowdfunding. Y tal. Entonces me quedan y dicen. Oye. Está muy padre. Sabes que mañana me voy de viaje este. Pero regresando. Te asigo a alguien. Y platicamos. Y me dio el avión. A los dos días me abren. Y dice. Oye. Estaba yo en Palo Alto. Estaba en las opciones de Paypal. Y de repente empezaron a hablar de la importancia del crowdfunding. Y cómo Kickstarter se le había ido la cuenta a Paypal. Y cómo Paypal había desarrollado un producto especial para Kickstarter. A nivel mundial. Que Kickstarter no estaba queriendo comprar. Y yo les dije que tenía una plataforma en México. Entonces te ofrezco el producto en premisa mundial. Del producto que desarrolló Paypal para hacer crowdfunding. Y yo no había ni lanzado. Y entonces lanzamos teniendo un producto especialmente diseñado por Paypal. ¿Por qué? Porque preguntas. Porque estás ahí en la calle. Diciendo. Oye. Y si hacemos esto. Entonces cuando ahora empezó a jalar. Y a partir de ahí ha sido un éxito. Es una plataforma. No sé si la conocen. De fundador colectivo. Pues básicamente alguien sube un proyecto y pide dinero. Dice. Quiero hacer un documental sobre mi escalada de pico de revisado. Y quiero levantar 100 mil pesos. Porque quiero hacer este documental. Y la gente que me de dinero le voy a dar el documental cuando lo termine. O le voy a dar créditos. O le voy a dar una banderita de su empresa. Me lastime a mi valorizado. Y la gente pone dinero. Y yo manejo ciertos como esto. Entonces recibo el dinero. Si el proyecto llega al 100%. Se lo entrego al creativo. Y le cobro al 5%. Si no se regresa todo el dinero. Si funciona. Llevamos 113 proyectos exitosos. Y la plataforma ha recibido. Y cobramos el 5% sobre los proyectos exitosos. Normalmente hemos cobrado muy poco. Pero funciona. Funciona muy bien. Tiene un equipo. Tiene 6 personas trabajando. Tiene tiempo completo. Este. Paga sus sueldos. Y vuela solito. Entonces esa no. Ni la invertí. Simplemente la arrancamos. Es muy útil. Carrot es un segundo ejemplo muy interesante. Carrot no es una idea mía. Carrot es una idea de Diego Solorzano. Que fue un estudiante. Ni en el diplomado. Entonces este es un buen ejemplo de cómo funciona nuestro modelo. En una clase de diplomado. De mi primera generación de diplomado. Yo vi el caso de Zipcar. No sé si conocen Zipcar. Es un caso de Harvard. Y lo que yo siempre enfatizo es. En México. Yo ya hice el cálculo. Cerca de 20 mil estudiantes han leído el caso de Zipcar. 20 mil personas. Solo uno lo ha lanzado. Entonces. De 20 mil personas. Quizás 5 mil dicen. A lo mejor esto funcionaría en México. Y otros dicen. ¡Ah! Esto nunca funcionaría en México. En México se roban los coches. En México los vandalizan. En México no tenemos la cultura. En México. Entonces. Pero hay otros que sí. De ahí a ejecutarlo. Solo hay un. Entonces. Digamos. Ese caso está muy interesante. ¿Qué te parece si hago ese caso para México en la clase? ¿Qué pasa? Pues lo empezó a hacer. Un tipo muy bueno. 23 años. Actuario ahorita. 23. Eh. Y lo desarrolla hasta un punto donde dice. Entrega muy bien su. Trabajo del diplomado. Digo. ¿Lo vas a hacer? Pues no sé. Porque tengo un trabajo fijo. Y estoy contento. Y el bono me lo dan hasta más. Entonces. Si renuncio ahorita. Me lo pierdo. Típica razón para no emprender. Y entonces. Le. Pues lo convencí. Tenía yo la suerte de conocer a su jefe. Y le dije. Oye. Cabrón. Suelta a este pobre. Este. Y págale su bono. Y entonces empezó. Y vino a mi oficina. Era mi primera generación también de Venture Institute. Y le. Y yo le prometí. En 100 días. Vas a tener los coches circulando en la calle con tu propia marca. 100 días. No tenía nada. Tenía un entendimiento del mercado. Y Diego es un magnífico ejemplo de lo que debe hacer un emprendedor. Empezó a usar el teléfono. Y entonces. Se metió a Google. Encontró que había tres proveedores del servicio de software. Le habló a los tres. Uno se lo tomó en serio. Habló con Suiza. Durante todo. Durante. Dieciséis madrugadas seguidas. Y los suizos le mandaron una prueba. Compró el Hardware en Alemania. Y compramos tres coches. Uno con mi tarjeta de crédito. Uno con la tarjeta de crédito de Diego. Y una con la tarjeta de crédito de la hermana de Diego. Compramos tres coches. Un día hicimos un brainstorming en la oficina. Y empezamos a pensar cómo se debería llamar la empresa. Entonces pusimos atributos. Y entonces empezó. Primero se iba a llamar. Huitlacoche. Y entonces estábamos con. Tenemos un regio en la oficina. Entonces dijo. Es que no le digan coche. Porque fuera de la Ciudad de México. Se le dice coche. Se le dice carro. Ah pues. Huitlacoche. Verduras. Carro. Así. En tres patadas. Les late. Oye. El chiste es ejecutar. No hay ricos. Atrévanse. Y entonces. Carro. Tenemos un logo. Usamos 99designs. No sé si lo conocen. Es una plataforma donde por 200 dólares. Conseguimos el logo de carro. Y si mandamos a hacer los viniles. Compramos tres coches blancos. Se los pegamos. Pusimos unas máquinas. Y empezamos a usarlos. Y yo el primer día que los den. Reforma entrando por Chapultepec. Pum. Se me apaga el coche. No hay forma. El video se apagó el coche. No sabemos qué hacer. Resulta que la señal se mandaba de aquí a Brasil. O a un desmadre. Pero vas aprendiendo. Y lanzas. Y al mes. Te lanzas con el beta. No importa. Con el beta. Vas a tener errores. Pero. Sí. Me queda claro. Cuando. Cuando empezamos a hacer los estudios de mercado. A Diego lo contactó un tipo. Y le dijo. Mira. Yo soy una persona de Monterrey. De una familia. Acaudalada de Monterrey. Le dijo. Yo llevo un año estudiando esto. Y tengo un consejo de asesores. Incluyendo a ciertos. Equipo fundador de Cicla. Yo. Soy dueño. Y esto es verdad. Soy dueño de agencias de coches en Monterrey. Y. Y estoy dispuesto a meterle mucho dinero. Voy a lanzar. El mes que entro con 100 coches. Entonces. Pues tú con tus tres coches. Y no vas a lograr nada. Te invito mejor a trabajar conmigo. Entonces llega Diego conmigo. Y me dice. ¿Cómo ves? Y yo. De Bravo. Hombre. No va a lanzar. Tú sigue. No va a lanzar. Vas a ver. Entonces. Eh. Lanzamos. Hicimos un evento con Ebrard. Conseguimos ahí a Ebrard. Nos peló. Ebrard trajo 200 gentes de prensa. Lanzamos. Tenemos tres coches. Ebrard nos dijo. No. Lancen con tres. Lancen con veinte. Ok. Nos pusimos nuestro primer cheque del fondo. Para subir de tres a veinte. Con trescientos mil pesos. Y a parrancados. Todos. Lanzamos veinte coches. Eh. Teniendo veinte coches. Teniendo una luces en la. Todo en la prensa. Nos contacta el regio. Y le digo. Ahora sí. Mándame. Me fui a comer yo con él. Le dije. A ver. Nosotros ya tenemos la Ciudad de México. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con el gobierno de la Ciudad de México. ¿Cierto? Y tú no vas a poder lanzar la Ciudad de México. Lo que te invito es. El dinero que te pensabas gastar en tu empresa. Inviérdelo con nosotros. Y te hacemos socio. Y. Lo que te hayas gastado en tu empresa. Con el dinero que me vas a invertir. Compramos tu empresa. Y entonces a la semana. Anuncia Carrot. Empresa que acaba de pasar. Y que son tres personas. En mi oficina. Ahí arrumbadas. Carrot. Anuncia. La adquisición de su competidor. En una operación de M&A. En el mercado de startups en México. ¿De acuerdo? Y eso es bien importante. Porque suena a que las cosas son muy grandes. Y las cosas son muy serias. No tienen que ser tan serias. El mundo de las startups no es tan serio. Pero es que suene bien. Entonces Carrot. De un cuate que hizo un proyecto en la clase. De repente ya tiene la primera ronda de financiamiento. Tiene 20 coches operando. Y adquiere a su competidor. Y subimos un inversionista con una gran chequera. Y a partir de ahí. Pues otra ronda de capital. Este año acabamos de cerrar una ronda. Con la cual el año que entramos. Acabaron 300 coches. 300 ya por el próximo año. Entonces. Esa es la historia del derecho de capital. Para mi. Esa es como funcionan los emprendedores. Primero recibes una ronda de. 200 mil dólares. Tu siguiente ronda es de 700. Tu siguiente ronda es de 2 millones de dólares. Y así te vas. Y vas mostrando que puedes ejecutar. Lo que hace muy bien Diego y Jimena es. Que ejecutan. Que los coches ahí están. Y operan. Y funcionan. Y consiguen clientes. Y los clientes los usan. Y van cada día mejor. Entonces. Esa está. Muy padre. Va muy bien. Es muy prometedora. Oye Félix por ejemplo. Este fue un caso. Padrísimo. No. Y esos otros. Estrellas no tan brillantes. Como si de plano tienes que decirle. Sabes que. No maestro. Ya tenemos que cerrar esto. O esto fracasó. Por X condiciones del mercado. Lo que tú seas. Tenemos un estigma del fracaso. Aquí en México. Está bien visto. Que en otras veces. Como no importa mano. Échate a la quinta. Y te. Te he escuchado decir. Incluso. Que el emprendedor promedio. No es este. Chicos. No hemos graduado de. De. De Coders. Sino ya es un. Señor de. Bueno. Este es un. Un chavo de treinta y cinco. Cuarentón. Un cuarentón. Exactamente. Entonces. Ok. Con tu experiencia. Que has tenido. Con igual. Algunos proyectos. Que se han caído. Que. Que. Que haces con ellos. Como los motivas para seguir. O. O. Cuál ha sido tu experiencia. Así. Viéndose las negras. Estos. Este. 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 empresa como Caro, pero tomó todas las portadas, pero luego veo negocios muy serios y muy de operación, y cuánto de urea bajó la máquina, y esos son los medidores, son los KPIs que recibo cada semana de esa empresa. Y son muy pocos sexys y funcionan muy bien. Pero después tienes razón, hay empresas que nada más no levantan. Cuando tomas riesgos de estado, nada más no levantan. Yo creo que el arte de hacer venture capital, y en esto se separa el venture capital de otras asset classes, en particular de private equity, es que es mucho más un arte que una ciencia, es mucho menos dependiente de hojas de cálculo de Excel, mucho más dependiente de ellos. ¿Cómo hay negocio? ¿Cuál es el fin? Y hay veces que el negocio simplemente no levantó y tienes que bajarle el peor error del venture capital, el peor error del inversionista es meterle dinero bueno al malo. Es decir, es que si le metemos un milloncito más, le vamos a dar la vuelta, y es que ya nada más le faltan seis meses para que las cosas empiecen a cambiar. Es una tentación bien grande. Y como hay como hay un attachment emocional con las empresas en las que inviertes, porque trabajas con el emprendedor de día, porque fuiste parte del sueño, y eres un profesor, y sabes que eres involucrado emocionalmente, entonces decir que ya no le vas a invertir es parte de una disciplina muy grande. Entonces, como fondo requieres tener procesos muy claros que te cubran de decisiones no muy racionales. Entonces, si bien es un arte, es un arte que tiene que estar muy basada en procesos para la toma de decisión. Porque no son procesos de decisión de, oye, algo de buenas voy a abrir la chequera, oye, algo de malas, ya me cayó gordo este wey, ya no lo voy a volver a invertir. Tienes que ser muy disciplinado. Entonces, ¿qué tableros de análisis, qué decisiones se toman, y cómo llevamos actas y decimos, a ver, seis meses para que se llegue a cien mil usuarios? Oye, seis meses estamos en ochenta mil. Lo habíamos decidido. Oye, pero ahí va. Porque lo habíamos decidido. Tienes que ser muy disciplinado y muy estricto en tu toma de decisiones. Para mantener credibilidad, porque el Venture Capital en México es un poco distinto al americano, y esto es muy importante de conocer. Mientras que en Estados Unidos, típicamente en Venture Capital hay todo tipo de Venture Capital, pero en Venture Capital, series A, series B, de Sankey Road, Silicon Valley, quizás hace veinte inversiones. Y de esas veinte inversiones, una va a ser extraordinaria. Y en una va a ser cien x, o doscientos x. Doscientas veces su dinero. Y entonces puede darse el lujo de que de las otras veinte, quince, truenden. Y aún así le va a dar muy buen retorno. Entonces, en Estados Unidos hay más una estrategia de decir, a ver, yo te pongo dinero, y venme a ver en un año, a ver si vas bien, a ver si te pongo atención. Pero no puedo dedicarle atención a veinte. Entonces, solo le voy a dedicar atención a las que vayan más o menos bien. Que prometan. En México, como la salida más exitosa no va a ser doscientos x, quizás va a ser un cinco, seis, diez x. No puedo permitir que todas se me mueran así en el abandono. Entonces, tengo que cuidarlas todas en una estrategia mucho más parecida al private equity. Donde estás, a ver, todas las que necesitan. Pero, ahí es donde más necesitas la disciplina de decir, que quizás un tercio de mi fondo va a morir. Y te mueran los que les he costado poco dinero, no los que les he costado mucho dinero. Entonces, nosotros mitigamos mucho el riesgo poniendo rondas pequeñas que van incrementando. Entonces, en vez de llegar con carros y decir, que hay un cheque de diez millones de dólares, hay un cheque de doscientos cincuenta mil. Muéstrame que puedes tener tres coches en la calle. ¿Ya están? O veinte coches. Ya están. Ahora los siguientes cuarenta, no solo quiero que me muestres que los actuales están en la calle, pero me muestres que se usan. Ahora quiero que me muestres que se usan por clientes repetidos y vas palomeando cada una de las variables que tienes que ir quitando ese riesgo para producir más dinero. Y eso mitiga mucho el riesgo y hace que las cierres, las cierres con poca exposición. No siempre se logra porque hay negocios muy intensivos en capital. Entonces, nosotros en nuestra estrategia no somos muy intensivos en capital de arranque. Yo no invierto en negocios que requieran probar una tecnología o desarrollar un producto. por ejemplo. Es que vamos a desarrollar con tres años de investigación y desarrollo un producto revolucionario. Y todavía eso no se siente el mercado listo para yo hacer. Y bueno, antes de abrir un poco a los intereses de aquí, que pueden estar surgiendo. Bueno, sabemos que estás ahora sí que on the front line. Estás yendo a foros. Te vimos ahorita en Mita. Y bueno, aquí con nosotros siempre has tenido tanta buena atención. ¿Qué es la visión que estás construyendo? Con Venture Partners, ¿qué es lo que quieres realmente lograr en México? ¿Qué es lo que realmente te está motivando a que muevas a esta gente? O sea, las obras que no pasas con tu familia. ¿Qué es lo que estás construyendo? Compártenos esa visión y ahorita ya abrimos un poco a preguntas que estén surgiendo. A ver, yo soy un convencido de que en México están las condiciones dadas para que seamos un país mucho más innovador y mucho más emprendedor. Yo siempre en otros foros no tengo oportunidad de platicar. Digo, a México no le faltan emprendedores. A México le sobran emprendedores. Lo que le faltan es emprendedores innovadores con negocios de verdad que puedan escalar y dar impacto. Y la razón por la que faltan es por mucho antecedente histórico relacionado con el miedo al fracaso, el cortoclasismo, los monopolios. En fin, hay condiciones históricas, institucionales que llevan a eso. Pero ha habido mucho estudio de qué construye un buen ecosistema emprendedor y qué hace que haya mucha innovación. Y la conclusión es, en lugares donde hay mucha innovación, el factor común es la capacidad de coordinación entre los diferentes elementos. O sea, lo que hace especial a Silicon Valley no es que esté la Universidad de Stanford ahí o que esté Hewlett-Packard o Apple o Cisco ahí basados o que esté Sankey Road con los inversionistas. Lo que hace especial a Silicon Valley es que hay cafés donde se junta un estudiante con un inversionista, con un técnico, con un abogado y que todo el tiempo están hablando del tema. Y es en el estar hablando del tema donde, de nuevo, como colisionan estas ideas que hacen que las cosas se vuelvan más grandes. Porque justo encuentras que, justo el cuate del paper tenía un producto que no sabía dónde colocar y demás. Eso solo pasa si compartimos muchísima información. Entonces, un poco mi agenda es, vamos a empezar a poner una buena discusión en la mesa con los buenos principios para generar este ecosistema. Y entonces, hay mucha iniciativa para hacer eso. Al mismo tiempo que soy muy participativo en muchos foros, tiendo a ser muy crítico. Me parece que hace falta, no hace falta decir, sí, todo está padre, tienes 23 años, acabas de graduarte, nunca has tenido un trabajo en tu vida, va, pon todos los ahorros y van. No es cierto, eso es falso y eso es un poco engañoso. Estuviste en unos tanto weekend durante dos días, ya eres un emprendedor. Te van a llevar a Silicon Valley como si fuera a Disneylandia, ya vas a regresar con cheques. No es cierto, las cosas no funcionan así. A mí me parece muy importante, un poco transmitir a partir de mi experiencia, qué cosas funcionan, qué cosas es lo que se necesita en el ecosistema. Y lo que yo siempre insisto es, comencemos por llamarle a las cosas por su nombre. Una incubadora que te pone 25 mil dólares, es una incubadora de alto impacto, que es valiosísima, con un discovery fund, pero no es un fondo de venture capital. De repente viene gente conmigo que me dice, es que estoy viéndote a ti y estoy viendo a... No, pero te van a dar 10 mil dólares. Y confunden conceptos, confunden programas con eventos. Yo quiero como empezar a llamar a las cosas por su nombre, para que la gente sepa a dónde tienes que acudir y qué cosas necesitas en cada lugar. Hay un espacio para las incubadoras, hay un espacio para las incubadoras de alto impacto, para las aceleradoras, para los fondos de discovery, para los fondos de CID, para los A, para los B, para los C, para los... Hay espacio para consultor, hay espacio para todos, pero cada uno debe tomar su lugar en un ecosistema donde se arme bien y sepas con quién hablar. Lo malo es cuando se exageran las cosas, lo malo es cuando estamos viviendo en medias verdades, como tendemos a ser en México. Y eso me preocupa. Entonces yo estoy en una cruzada contra las medias verdades, porque tú le haces mucho daño al ecosistema, y en una cruzada a favor de la colaboración, cada quien en su lugar. Me encantado de colaborar con una incubadora, con una aceleradora, siempre y cuando cada quien esté en su cajón. Y el que se quiera mover el cajón, perfecto, pero que lo justifique. Me encanta la movilidad, pero lo que no está bien es el blog. El blog le hace daño a la industria. Hablar... Este es un caso de éxito brutal. Oye, perdón, pero esa página no existe, nunca ha salido del mercado. No, pero es impresionante el caso de éxito, porque ya fue a Silicon Valley. Fue el número uno de ventas en Apple, en el App Store de Apple. No siempre las pagó. Entonces, como que quiero quitar esos mitos, es un poco mi agenda, y empezar a tener casos de éxito reales. Durante muchos años, cuando ibas a un foro de emprendedores, y decías, traemos al emprendedor más exitoso de México, de moda, y era mi gran clave, que es admirable, en serio, pero creo Cinemex en 1994. Cinemex tiene 20 años, perdemos esa percepción, pero Cinemex tiene 18 o 20 años, y sigue siendo el caso que ponemos, porque no sabemos contar historias, porque no sabemos demostrar dónde están los verdaderos emprendedores, que están haciendo cosas buenas, y que están haciendo cosas padres y exitosas, y hay que contarlas, y hay que lograr que las historias de éxito se completen con salidas, con buenos retos para los inversionistas, para los emprendedores, etc. Buenísimo. Este... ¿Alguien que tenga una buena pregunta acá, para nuestro invitado? Mi nombre es Víctor Rodríguez, este... yo quiero preguntarte dos cosas. Una, ¿qué sectores crees tú que son ahorita los que están... que son los que debemos... debe dinamitarse, debe estar buscando para dinamitar el crecimiento en México, y cuáles son los que deberíamos estar invirtiendo? Y... está trilladísimo, ¿cuál crees tú que es el... el mayor obstáculo que tenemos ahorita, o sea, para los emprendedores, o para los inversionistas de venture capital o para los inversionistas de private equity, en este tipo de proyectos? A ver, son buenas preguntas. En términos de los sectores, aquí, pues hay un amplio espectro, cada fondo tendrá diferentes sectores, pero creo que, pues sí se tiene que hacer un análisis de qué ventajas competitivas tiene México que podemos hacer bien. Entonces, a mí, como yo soy economista, pues pienso mucho, en términos así, macroeconómicos, y veo un mercado doméstico muy subdesarrollado en México, sobre todo cuando lo comparas con economías como la brasileña. Entonces, el mexicano consume menos, tiene menos acceso a servicios. Si tienes una clase media, creciente, tienes un boom demográfico de mucha gente que está dando a la clase media, de edad muy productiva, y hay un enorme retraso en su capacidad de consumo. Entonces, a mí me interesan mucho los sectores que tienen que ver con el consumo doméstico. Esto es, el proveer servicios a esa clase media creciente. Servicios de salud, servicios financieros, servicios educativos, servicios de soluciones de transporte, servicios de vivienda. A mí me parecen esos sectores muy interesantes, porque tienes grandes volúmenes y una ventaja muy grande de ser local. ¿De acuerdo? Ahí sí no va a llegar, la amenaza de que venga el extranjero gigante es mucho menor. ¿De acuerdo? Incluyendo ciertos verticales de e-commerce. El e-commerce en México está muy subdesarrollado contra otros países. El uso de acceso a internet y el uso de transaccionar de internet es muy inferior a otros países. Entonces, me parece, dentro de esta capacidad de servicios que es muy, muy tensa. Otros sectores que aprovechan más capacidades técnicas en México tienen que ver con alta manufactura. Inverteríamos en temas de alta manufactura de forma interesante en México, incluyendo otras partes, incluyendo aeronáutica. Me parece interesante el sector de energías renovables. servicios. Me parece interesante el sector de servicios. Perdón, servicios de turismo. Yo no invierto en cosas que no entiendo. En principio, medio básico. Exacto. Entonces, pues sí, a veces me traen cosas de ciencias de la vida que suenan padrísimas, pero pues soy medio güey y no las entiendo y les paso de ellas. O, mira, es que esta es una tecnología de robótica, pero que va a convertir toda la industria. Híjole, no lo entiendo bien. Ahora, por ejemplo, servicios financieros, que es un tema que conozco bien. Oye, vamos a aprovechar Big Data y Number Crunching con algoritmos complejos para hacer un mejor análisis de riesgos de los servicios financieros. Perfecto. Me encanta. Entonces, yo esos son los servicios que veo o los sectores que veo. En términos de qué hace falta a los emprendedores o cuál es el mayor obstáculo. A ver, de verdad creo que lo que más falta les hace es historias de éxito como referencias claras. Por eso me gusta contar las historias. Porque se sigue viendo el emprendimiento como, mira, yo puedo hacer un emprendimiento chiquito, puedo hacer una artillería, puedo hacer tal, pero los emprendimientos grandes, ay, es de gente muy conectada, es de gente que tenía mucho acceso a recursos, y la verdad es que no, no es tal cual. Parece que no hemos sabido contar las historias. Y las revistas de los juegos tienden a centrarse más en los apellidos que en las historias, y en fin, creo que hay un sesgo grande en cómo contamos historias aquí. Pero yo creo que esa, esa confianza en tu capacidad de ejecución e ir mostrando esa ejecución paso por paso es, es lo que los emprendedores deben estar logrando. Antes, se entendía el emprendimiento como, voy a desarrollar una idea, me voy a meter a una incubadora o a una universidad, voy a desarrollar así de documentos y de pruebas científicas, voy a sacar cuatro patentes, y después voy a ir a tocar la puerta de derecho capitalista que me den un cheque de 10 millones de dólares para revisarlo con un papel. Y entonces, obvias mucho, es que los inversionistas no están dispuestos a tomar de esos en México. Pues no, yo nunca le invertiría 10 millones de dólares a un poche de papeles, pero, a un emprendedor que tiene unos coches en la calle, a un emprendedor que tiene un servicio financiero, que ya genera, que ya está vendiendo, que muestra que lo puede hacer, que muestra que lo hizo a pesar de que no tenía dinero. Ese es el tipo de gente con el que me quiero casar. Porque es muy trillado, de nuevo, pero es verdad que el venture capital invierte en el emprendedor. Y esto es lo más trillado del mundo, pero, un emprendedor muy bueno con una idea medio mala la vas a acabar sacando bien, un emprendedor malo con la mejor idea del mundo lo va a tornar, seguro. Este, otra pregunta que tengan aquí en su vida. Sí, buenas noches. Buenas noches, mi madre ya en Dulce. Hablabas de casos de éxito, en realidad, pues, lo que a ti te importa como fondos son los eventos de liquidez. ¿Qué tanto ha habido en México? Y, o sea, yo no conozco también el mercado mexicano, entonces, nos puede dar un poco un panorama, porque, pues, puede haber muchas inversiones, muchos incubadores y todo, pues, si mucho es, nada más cosas y revistas, pues. Exacto, entonces, ese es un riesgo. Y no tenemos un historial de eventos de liquidez muy consistente, porque no ha habido fondos que hayan liquidado completo su portafolio, hayan levantado un segundo fondo, etcétera. Todos, prácticamente todos los fondos estamos en nuestra primera generación, la generaría está en su tercera, difícil leer la historia de su primer fondo y su segundo no ha sido liquidado en su totalidad. Pero, ¿quiénes eventos de liquidez bien interesantes? Depende cómo lo mides. ¿Volaris? ¿Por qué Volaris no es una historia de emprendedores? La arrancaron de cero. La arrancaron de cero en 2005 y en 2003 se hicieron una IPO. Valimis, un claro ejemplo de un evento de liquidez de una empresa emprendedora al 100%. Oye, pero estaban metidos Slim y Azcara a la calle. Sí, pero hicieron algo tan grande, pero de cero. Hotel City Express, exitosísima historia, con una buena salida, en la bolsa, con un emprendimiento que empezó de cero, curiosamente en el mismo año 2005. Entonces, empezamos a verlas. Ahora, estas startups más digitales, ¿qué eventos de liquidez tienen? Tenemos el caso de Mercado Libre, que es una empresa argentina, pero que tiene operaciones en México y que hay un grupo de emprendedores mexicanos que tuvieron un evento de liquidez. yo creo que ahí hay algo interesante. ¿Por qué Argentina está más avanzada que México en temas de emprendedores? A mí siempre me ha llamado esa atención. La conclusión a la que he llegado es, los argentinos tuvieron la suerte que en la burbuja de internet anterior, 2000-2001, tuvieron salidas. Tuvieron eventos de liquidez importantes. Tuve el evento de liquidez de Patagon, tres o cuatro. Y la gente que recibió mucha liquidez a partir de ahí, se volvieron angel interestes. Y mantuvieron esa cultura de seguir invertiendo y seguir poniendo dinero a riesgo. Y en México, por quizá la cercanía a Estados Unidos o por circunstancias o por mala suerte, no hubo ningún evento de liquidez ligado a la burbuja de internet en los 99 años. Ninguno. Entonces, no tenemos esa generación de... Tenemos un par de casos, medio tiempo y metros cúbicos, no son relevantes, pero poco. Y no tenemos una generación de angel investors jóvenes que pueden ayudar a otros emprendedores. Entonces, nos perdimos ahí algunos años y estamos tratando de hacer un catch up. Entonces, no hay suficientes eventos de liquidez porque llevamos muchos años atrasados. Asegurémonos que tenemos eventos de liquidez ligados a las ventajas que enfrentamos frente a Brasil. Brasil hoy está sufriendo el hecho de que no tiene eventos de liquidez. Yo creo que nosotros podemos estar mucho más cercanos a empresas americanas. Para una empresa americana es mucho más natural decir me voy a expandir internacionalmente, tengo un mercado de 120 millones de habitantes al lado, que puedo operar en el mismo uso horario desde mi oficina en Oklahoma, pues vamos a comprar ahí la operación, que comprar en Sao Paulo. Entonces, yo estimo que va a haber más eventos de liquidez ligados a empresas americanas. Estimo que va a haber más eventos de liquidez ligados a grandes corporativos mexicanos tratando de expandirse en nuevos negocios. O sea, veo muy natural que retailers, por ejemplo, expandan a e-commerce, haciendo compras. El expertise es distinto. Pero necesitamos tres o cuatro, y a partir de ahí que empiecen a venir. Seguida. Bueno, hicimos otra, aquí otra duda. Hiciste ese vínculo interesante entre eventos de liquidez y angel investors. ¿Crees que es un factor esencial para un ecosistema emprendedor el tener angel investors? ¿De qué manera afecta el ecosistema emprendedor? Y luego, ¿crees que hay problemas de acceso a capital en México? ¿Y qué manera? A ver, considero que en el desarrollo de la industria del capital emprendedor, que no es exactamente una correlación uno a uno con el desarrollo del ecosistema emprendedor o de los emprendedores, pero en el desarrollo del capital emprendedor sí son indispensables los ángeles. Sí me parece que son indispensables, sí me parece que llenan un vacío con un perfil de riesgo-retorno distinto al que tiene un fondo. Y que pueden, de una forma mucho más ágil, llenar las necesidades de los emprendedores en el tiempo y forma que necesitan. Entonces, lo que yo he observado es, a pesar de que empiezan a existir ciertos fondos de capital semilla que pueden poner tickets equivalentes a los que pondría un ángel, un ángel más grande, si se tardan seis veces en su proceso de inversión, la idea de un ángel es que un ángel puede responderte en un par de juntas, en dos semanas te puede estar repropositando. Y eso es valioso para el ecosistema. Mi colega Fernández lleva muchos años haciendo un esfuerzo de picar piedra para generar una cultura de ingenio de investment en México, con un club de inversionistas que ha costado, pero que va levantando un poco de la cultura, que batalla en contracorriente con la cultura de los family offices en México, que es muy fuerte y muy dominante. México es una economía muy dominada por pocas familias, con negocios monopólicos, oligopólicos en ciertos sectores, y esas familias, y las nuevas generaciones de esas familias que crecieron en ambientes oligopólicos tienden a tener un approach muy oligopólico a los negocios. Entonces, cuando tú vas con un familia que debería llenar el hueco de los ingenio investors, la reacción natural es, no está muy bien, nosotros lo podemos hacer. Este imperio que ha construido mi familia a través de los años puede entrar en ese sector de una forma muy fácil. O, esto que atrae es muy interesante, te voy a pagar como un empleado y yo voy a hacer este negocio. Entonces, me parece que los ingenio investors van como un poco ganándole mercado a la participación en fases tempranas que tradicionalmente han hecho los family offices. en este approach, mucho más todas las fichas para ellos. ¿Qué tanto se va a lograr? Pues depende que haya más angel investors. ¿De dónde salen esos angel investors? De patrimonios que se generan en historias de éxito profesionales temprano. Pues lo mismo ser alguien muy consolidado a los 65 años que alguien que de repente a los 40 o 45 años tiene un patrimonio interesante y le divierte y le gusta este tema. Y eso yo creo que que jugadores como Endeavor están favoreciendo que existan. Mucha gente que se metió como mentor en Endeavor con una trayectoria profesional corporativa muy prometedora 5 o 10 años después ya muy metidos en el tema emprendedor dicen a mi que me ha ido bien puedo poner 100, 200, 500, 1 millón de dólares a trabajar en el mundo del mercado capital porque me regresa mucho. Si lo vean como puramente retorno financiero pues en México a medida que tenemos oligopolios pueden decir siempre pues es que ¿por qué podría dinero trabajar en el mercado capital con los riesgos que conlleva si yo saco retornos del 40% neto haciendo bienes raíces? Pero eso sigue pasando en México. Entonces ¿cómo rompemos eso? rompiendo oligopolios que ganen 40% en bienes raíces. Eso es esto. Pero ahorita tocaste algo muy cultural a nosotros que tenemos una idea pero no la queremos compartir o tenemos un cacho en nuestra empresa y llegas cerca de un inversionista y te dice claro me gusta pero quiero el 10, el 20, el 30 y no lo soltamos parece ser que no queremos que esto sea nuestro patrimonio queremos que que obviamente es diferente en Estados Unidos pero que ¿crees que eso es una barrera para nosotros? ¿una barrera cultural? o ¿a dónde qué está haciendo eso? A ver, yo siempre pienso que las barreras que que los aspectos culturales de los negocios en México son una una representación de una barrera mucho más institucional que cultural o sea ¿por qué en México tenemos una obsesión por el control? porque los minoritarios tradicionalmente han sido muy abusados en México porque los controlan ¿de acuerdo? ¿por qué? porque teníamos leyes que no protegían a los minoristas entonces la gente entendió que para hacer buenos negocios o controlas la empresa o te van a perder y entonces pues nadie quiere perder el control y todo el mundo quiere el control si yo no te quiero dar el control de mi empresa es que yo solo quiero el control eso ha ido cambiando las leyes han cambiado en 2006 se lanzaron las las APIs las APIs permiten mucho mejor derecho de derechos de minorías y protección a los derechos de minorías mucho mejores mecanismos que alinean incentivos entonces yo creo que eso ha ido cambiando para mí siempre la pregunta es ¿qué es control? control es tener 51% de las acciones o control es tomar las decisiones en tu empresa no es lo mismo entonces yo no tengo miedo de perder el 51% de las acciones de mi empresa me parece natural que un emprendedor conforme tenga más éxito pues en términos proporcionales se va a ir diluyendo va a tener más valor su posición nacional pero es natural que se vaya diluyendo y si le va muy bien seguro acaba abajo del 51% pero ¿cómo controla su empresa? ¿cuáles son los mecanismos del gobierno corporativo para tomar las decisiones en su empresa? eso tiene que ver mucho con estilo tiene que ver mucho con credibilidad tiene que ver mucho con liderazgo entonces de nuevo creo que es uno de los temas que está cambiando yo soy de la filosofía y lo repito cosas buenas pasan cuando compartes información cosas buenas pasan cuando empiezas a hablar con gente y por eso me encanta venir a porno porque siempre empiezo voy a encontrar a gente mucho más interesante que yo mi único interés es que hablen con gente y entonces cuando alguien me dice es que no quiero compartir mi idea pues guártatela cuando me habla un emprendedor me dice te quiero ir a ver para enseñar tu proyecto pero primero te voy a mandar un MBA no gracias no voy a ver tu proyecto si no tienes la lógica de que debes compartir mi información antes para ver si podemos hacer negocio juntos si quieres primero que firme yo un contrato impulante donde no puedo hablar de lo que olvídalo porque me parece un mal approach yo soy de la idea de compartir información nadie te la va a robar porque nadie puede ejecutar si no tienes la pasión y la pasión la traes tu yo no estoy viendo que cosas veo para ver que cosas me robo como ideas y ninguno de mis colegas hace eso este pero siempre y cuando vayas a ejecutar si tienes una idea y dices traigo esta idea que pienso hacer en los próximos 5 años la traigo así pues si alguien la va a hacer seguro si no y el caso de Jaron que estabas mencionando la idea está no nada más tuvo uno agarró y dijo para mí me late alguna otra pregunta ya empezamos a calentar los hornos ya se soltó un poco Fer venga que busca que busca un ángel de retorno algún que porcentaje busca encontrar en cuanto a su inversión que buscas tú digamos a nivel financiero cuando te presentan estas estas opciones esta es una pregunta generalmente recibo y que es muy importante entenderle un poco de background entonces el retorno que busco está siempre correlacionado con el riesgo depende cuántos riesgos estoy tomando cuánto retorno voy a pedir en el proform pero no somos tan financieros en el sentido de que yo no digo yo quiero una tasa del 35% voy a hacer un discounted cash flow de la proyección y entonces voy a decidir cuánto porque cualquier proyección financiera en una empresa en este estado es falsa los números que me presentes son una adivinanza entonces que retornos quiero sacar pues quiero sacar imagínate que yo hago diez inversiones pues mi estimado es que tres inversiones les va a ir muy bien cuatro les va a ir más o menos bien entre bien y regular y tres voy a perder por completo entonces cómo compenso eso para darle un retorno a mis inversionistas y de nuevo soy un representante del dinero de otros de ese blend qué retorno le voy a dar a los inversionistas para que me vuelvan a dar dinero y estén contentos entonces si les doy algo por debajo del 12-15% para eso te di mi dinero para eso te pagué comisiones mejor hubiera invertido dinero en la bolsa entonces tengo que darles en ese blend un retorno hacia el 18-20 ahora piensa que tres de esas les voy a dar un retorno tercero entonces tengo que compensarlas con las otras entonces cuando haces así los números básicamente es muy rápido encuentras que necesitas que las empresas para entrarles estén dando retornos hacia los 40-45% para que sea interesante para mí entonces alguien me dice te voy a invitar a un negocio sin riesgo y te ofrezco mira ya hice los flujos descontados y te voy a ofrecer un pulmón al 20% eso no es un negocio dentro del capital es un negocio del banco y ese no es el que hacemos porque no sé cuándo voy a salir a tu pregunta sobre los eventos del índice porque no sé cuánto tiempo voy a estar lo que quiero asegurarme es que te voy a dar el suficiente dinero y voy a tener el suficiente interés en que la empresa pueda seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y que crezca lo más posible y que en un horizonte de entre 4 y 7 años la pueda ayudar con todo y el emprendedor entonces para mí no es una obsesión Juan qué retorno busco y más importante esto es un error muy común en términos de emprendedores entre la relación entre los emprendedores y los inversionistas nunca enfrenten a un inversionista como una negociación suma cero es decir como una negociación como si fueras a comprar un tapete y entonces menos más y estamos estirando sobre un precio no es mucho más complejo que eso es una negociación muy multidimensional donde vas a negociar precio pero condiciones del gobierno corporativo pero condiciones de ventos de liquidez entonces hay gente que te puede dar un super precio quiere decir que está valorando tu empresa muy baja que está buscando un retorno muy bajo yo muchas veces he comparado yo te valúo tu empresa en un millón de dólares y mi colega mi competidor la valúo en 5 millones de dólares y la gente se viene conmigo ¿por qué? porque lo que importa son los detalles ¿qué tal si te valúo tu empresa 5 millones de dólares pero pongo un retorno preferente de 3x con una tasa compuesta del 10% adicional? y la gente dice no importa me están valorando súper bien si hasta el día que vendes y el cuate hace sus números te dice toda la empresa es mía muy común pueden ser mía en los retornos preferentes ahí pierden dinero los emprendedores cuando las cosas no van bien entonces yo prefiero decir yo entro como un equity y voy a ser muy duro en la evaluación pero voy a tomar los riesgos contigo voy a estar alineado a mi no me interesa cubrirme en el downside si las cosas no van bien perfecto que no vayan bien estoy dispuesto a perder mi dinero quiero ganar cuando las cosas vayan bien y entonces quiero evaluar las empresas y tú eres de la idea de de crear las empresas y venderlas en su punto más alto o en un punto que creas que el retorno ya es si porque estamos en ese negocio yo tengo que yo tengo un horizonte de inversión y tengo que devolver el dinero en un cierto periodo como todos los fondos entonces los fondos siempre estamos muy preocupados por asegurarnos que podemos vender cuando cuando es el buen momento para vender entonces te esperas mucho porque quieres maximizar el valor y al rato tienes prisa para vender y los compradores lo vuelven pues cuando es el buen momento para vender pues cuando has capturado suficiente valor pero que todavía puedes vender sin presión cuando encuentras a alguien que te va a comprar en unas buenas condiciones en condiciones que legalmente funcionan por ejemplo están cláusulas de drag alongs oye pues yo voy a vender y tú vas conmigo en la venta oye pero yo no quiero pues te voy a obligar el mayoritario voy a obligar a los demás porque quieres asegurarte que se puede hacer una venta entonces si los inversionistas y esto en general todos los inversionistas institucionales es decir todos los fondos en sus diferentes etapas tienen que vender ningún fondo va a ser una inversión es decir mira es una inversión muy noble me voy a quedar aquí 25 años me va a estar dando dividendos yo no quiero ningún dividendo en ninguna de las empresas que invierto no quiero dividendos quiero maximizar el valor y venderla eso es un poco distinto de los family offices hay family offices que si pueden decir yo hago una inversión patrimonial y voy a vivir de los dividendos que me de y la voy a tener durante 40 años los fondos no hacen eso ninguno teníamos una allá para cerrar te quería hacer una pregunta acerca de la importancia de los programadores para el ecosistema las de los ángeles hacen falta los programadores buenos en México en cuanto a tanto calidad como cantidad segundo tú como inversionista buscas fundadores técnicos por ejemplo una aceleradora Y Combinator casi se enfoca en puros inversionistas que tengan un componente o puros emprendedores que tengan un componente fuerte técnico y si hay alguien técnico genial que no sabe trabajar en equipo o que no sabe tomar una decisión estratégica o que no sabe contratar a alguien o que no sabe manejar un cash flow no me sirve ¿por qué funciona en Estados Unidos? porque en general parten de una base más alta de conocimientos de negocios y a partir de ahí construyen sus habilidades técnicas pero aquí en México si no saben presentar en una junta si no saben hacer una agenda para una reunión de consejo etcétera pues quizá no es el fundador ideal entonces por supuesto que existe muchísimo talento de programación en México por supuesto que lo buscamos por supuesto que es difícil de encontrar a pesar de que hay muchos difícil de encontrar en general son trabajadores que les gusta más estar en temas freelance que les cuesta trabajo trabajar en los deadlines y en los KPIs y en las métricas de una startup pues ahí yo batallo mucho con los programadores no es lo mismo decir programa, entregame una cosa maravillosa en tus horas duerme a decir a ver cada semana tenemos que ir teniendo estos entregables si la versión 2.0 de la página tenía que estar el viernes el viernes tiene que estar no me importa que ha pasado y eso cuesta trabajo con los programadores en México entonces la capacidad técnica existe las habilidades son brutales la alineación con la exigencia del mundo de los negocios hasta ahora yo la he encontrado un poco limitada y por eso yo no le doy mucho énfasis a tener un fundador técnico le doy mucho énfasis a que las necesidades técnicas estén bien resueltas por un muy buen equipo técnico no necesariamente deben ser fundadores bueno pues ya nos has dado bastante para empezar a masticar acerca de este ambiente que estamos viviendo ciertamente y este quería escuchar un poco tus sentimientos o lo que estás viendo ahorita para la ciudad de México específicamente lo que estamos es una ciudad muy complicada con mucho potencial y un poco que es ¿qué crees que va a pasar en unos dos años? ¿qué está pasando ahorita? así déjanos como nuestra chamba ya sabemos cuál es la cruzada que estás haciendo para aclarar estas cosas pero ¿qué nos dejas a nosotros aquí en este foro? ¿cuál es la responsabilidad que nos llevamos nosotros como una parte que estamos tratando de construir este ecosistema también? a ver, yo creo que la ciudad de México está viviendo una transformación fascinante creo que desde todos los ámbitos se está viviendo creo que los empresarios están conscientes de este tema creo que las autoridades federales han dictado una agenda interesante creo que las autoridades locales están haciendo cosas bien interesantes la Secretaría de Desarrollo Económico del DEF entiende perfecto de estos temas y está impulsando incubadoras y quiere casos de éxito y quiere apoyar emprendedores hay buenas iniciativas hay la identificación de millones de problemas o sea, hay pocas veces donde se encuentra un mercado tan atractivo o sea, hay emprendedores que lanzan negocios interesantísimos viviendo en pueblos de 100.000 habitantes en México tenemos la ventaja de que hay un mercado gigantesco o sea, a veces sorprende ¿por qué Estados Unidos está? porque cualquier cosa que lance se vuelve gigante pues es un poco lo mismo en la Ciudad de México si lanza algo que resuelva un problema de la Ciudad de México sí se va a volver gigante entonces yo creo que de verdad estamos comenzando a ver un cambio de la Ciudad de México yo que estoy de aquí y siempre he vivido aquí reconozco un cambio bien importante en los últimos 3 o 4 años y creo que apenas estamos viendo la punta de lanza de lo que viene en la Ciudad de México y que ese cambio viene de gente que está deseosa de cambiar no solo en términos de emprendedores no solo en términos de inversionistas en términos de industrias creativas en términos de proveedores de servicios en términos de competitividad yo estoy muy entusiasmado por lo que viene eso genera buenas oportunidades de inversión inversionistas de todo el mundo están confiando en fond managers como nosotros para poner dinero porque ven la misma oportunidad no tanto y esto es un poco contradictivo pero no tanto ligado a expectativas macroeconómicas es que el PIB de México creció 1% este año entonces ya estamos menos bullish que el año pasado y el año que entra va a crecer 3% creo que hay menos correlación con un PIB nacional así y mucho más con el happening de la Ciudad de México están pasando muchas cosas todos los días y lo vemos y si vemos que empiezan a surgir historias de éxito y si vemos que la gente tiene apetito por hacer cosas de impacto entonces tanta gente queriendo hacer cosas de impacto no hay más que pueden automáticamente Sí, bueno, te queremos dar las gracias ciertamente por estar aquí realmente fue muy rica la plática que tuvimos y te queremos agradecer muchísimo por ser nuestro nuestro speaker inaugural y bueno, a ustedes por ser también nuestra audiencia inaugural y bueno, te queremos aprovechar para darte muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por... Me encanta y agradezco a todos que estén interesados en este tema porque la verdad que es fascinante y apenas que empiece el diálogo que me interesa saber de cada uno de ustedes y ver qué cosas podemos hacer juntos yo digo que mi informe más fácil es con Twitter porque es lo que más contesto pero arroba Fer, léelo es la forma más fácil de comunicarnos pero el chiste es mantener un diálogo y ver qué cosas se nos ocurren juntos Claro que sí, claro Gracias A ver, ahora sí que ya se concretó el primero y muchísimas gracias a todos por estar aquí los estaremos invitando próximamente a nuestra siguiente edición empezando poco a poco ir haciendo lo que Fer nos está diciendo aquí como crean, como se pueda pero lo estamos haciendo le agradecemos mucho por estar aquí Muchas gracias A ver... Muchas gracias Muchas gracias Si quieres pasar por algo de comunicarnos A ver... A ver... A ver... A ver... A ver...